Pero estás en problemas, ¿eh? ¿Por qué? Eh, porque me voy a acostumbrar a que siempre me sorprendas y voy a querer más. Me encantaría. Si me dejás, yo te voy a sorprender toda la vida. Ah, hola. Sí, hola. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Qué hacías? Estaba ahí, mirando a las estrellas. Uf, se ven como en HD. Están como súper claritas. ¿Viste? Sí. Sí, todo está más claro el día de hoy. Bueno, brindemos. Brindemos por vos, que sos hermosa, por la claridad y... No sé, ¿por qué más? Por nosotras. Dale. Chin, chin. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer? ¿De qué? Comerte el verberecho. Verberecho. No, no, perdón, perdón. No quería decir eso. De que bailemos como el otro día ahí en tu casa, ¿viste? ¿Sí? Pero acá. ¿Segura? Como sin escondernos de nadie. Sí. Ay, a mí me encantaría eso. ¿Sí? Sí. Es bueno. Esta canción... Una pieza, por favor. ¿Así como los viejos? Sí, no, como el baile cuando teníamos 12. Nos vemos todo por perdido Mientras quede vida en un latido Y un beso que nos salve Y como antes Si aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Eterno Al final no quede en el concurso de peluquería Qué bronca. No, bueno, es así A veces se gana, a veces se pierde No, no me vengan con lo importante Es competir porque me corto la vera Con el cucharón de madera, por favor Bueno, es así Qué sé yo, no No sé, pensás que ganaste experiencia En otro concurso ¿Otro concurso? No, ya está Es que no me voy a exponer más Nunca más en la primera ronda Y listo, ya fue No, ni loca me me anotó en otro concurso Siempre cuesta un poco al principio Ya sabés Al principio, cuesta A mí me cuesta mucho Al principio En el medio, al final Escúchame, ¿qué pasó con lo del video de Trini? Lo subió, lo subió a la página ¿Y? ¿Seguiste leyendo los comentarios? No, no, no leí nada más ¿Nada leíste? Nada Ya está No, porque ayer estaba leyendo Sí, sí, pero ahora ya está Ya no me importa Si les molesta el amor Y bueno, cosa de ellos Sí, obvio Está muy bien Me parece muy bien Bueno, qué lindo que piensas Sí, no estamos haciendo nada malo ¿Por eso? Por eso Digo, acuérdense En el resto, como dicen acá Ah, Hollywood ¡Ay, me encanta cómo te queda Me encanta! Ay, qué envidia Vivi, perdón Chorra, qué envidia, Chorra, qué envidia Chorra, café, por favor Ajá Con el húdato, ni húdalo El pelo y los humus Los humus Humus Los humus ¿Qué le pasa, una cosa? No, es que algo le pase Cuando se pone así, viste Que algo malo está por pasar O que algo malo está pasando Capaz que cortó con Fede ¿Ya viste? ¿Cortaron? No, Fede me contó algo Viste, que él no cuenta mucho Pero como que no se estaban llevando bien Y por ahí terminaron de cortar Y se puso así Por eso estaba llorando Por eso se dejó los lentes No puede ser. Es brava Miranda, ¿eh? Es tipo como una mini Lucía. No, no, no. Mini nada. Es Miranda. Tena rosa. Sí. No entiendo nada, porque yo pensé que era un reality de las cinco, ¿no? Sí, no, bueno, pero eso era antes de que grabaras ese video en el que le declarás tu amor a esta chica. Jasmín. ¡Mono loco de la vagina! No, mirá, te pido, la estás poniendo nerviosa. No digas más nada, ya está. Lo que pasa es que yo lo hice para que no me jodan más, ¿no? Para que se convierta esto en un reality. Está bien, pero ¿vos viste los comentarios que tiene ese video? Ay, no. ¿Qué comentario? Miren los hashtags. ¿Todos esos dicen de mi video? Todas cosas lindas, ¿no? Sí, la gente te ama. Te felicito. Se sienten muy representados por tu historia de amor con otra mujer. A mí me decís que es lo mismo. Toda la vida. ¡Rama Mayor! ¿Qué? No, no, no. ¿Qué está diciendo, Florencia? ¿Me podés decir qué está diciendo? ¿Qué es la historia de amor de...? Eh, me den... Tranquila. Bueno, ¿por qué me dices...? Bueno, basta, mamá. No, señora, perdón, 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 perdón que me meta, perdón que me meta, pero me parece que se equivoca. Vos cállate la boca. Florencia, ¿me podés explicar qué es lo que está diciendo? Esto es mentira lo que dice este señor, ¿no? No me quiero ir, me está diciendo. ¿Qué quiero saber de qué está hablando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá. Eh... Va a ser mejor que te vayas. Bueno. Perdóname. Bueno, está bien, está bien. Yo sabía que me iba pasando algo malo. Por eso no querías hablar conmigo, ¿no? Si tu padre se muere. ¿Qué decís, mamá? No, estoy diciendo la verdad. Teníamos una familia normal, hicimos todo lo posible. Tu familia es normal, papá, es normal. ¡Masta! 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 Decime, por favor, te pido, perdón. Mamá, me encontré un poco. Pero estoy recitando. Mirá lo que está... ¡Masta! 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 Es la cocinera, mamá. Es la cocinera que le llenó la cabeza. ¿No? Florcita tenía una vida normal. Acá lo único que me... Es normal. Sos vos, mamá. Abrí los ojos. Toda la vida llena de prejuicios. ¿Por qué no te alegrás de verla feliz? Florcita. Volá de acá. Y te lo digo de verdad. Volá de acá. Dale, dale. Rajá. Rajá, rajá. Dale. Escucha a los vecinos. Ay, Dios. ¡Cul! 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 ¿Por qué me dices todas esas cosas horribles? ¿Qué le hiciste yo? Nada, le hiciste, nada. Nada, le hiciste, nada. Le hiciste, boluda, nada. Ella es así, ya está. Tranquila. Flor. Flor. ¿Me mirás? ¿Qué? ¿Me mirás? ¿Te tranquilizás? No puedo. Dale, por favor, ya está. Me faltó decir que estaba enferma porque seguro que lo piensa. Seguro que piensa que estoy enferma. No, no. Mirá, y si lo piensa es un tema de ella, Florencia. Ella es la que está enferma, ¿ok? Vos tenés que estar feliz y orgullosa de lo que sos. Ay, mierda. Boluda. Respira. ¿Qué pasa? No, que me estoy ahogando un poquitito. Bueno, respira. ¿Querés acostarte? ¿Eh? Espera. No, 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 mejor no. Te llamo a un médico. No, 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 no. Decime que necesitas. No, no, no me dejás un segundo sola, Vivi. No, no te voy a dejar sola. No, no. Por favor. No te voy a dejar. No me hagas esto, Flo. Ya. Dale, 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 por favor. Ya. Dale, por favor, un segundito. Es verdad, en serio, necesito estar sola. Ok. Necesito estar sola con ella. Un segundito, yo me voy a quedar cerca acá. Ya, ya, llevo esto y listo. ¿Esto ya está? Sí, ya está. Ok. ¿Qué? Mirame. ¿Qué te pasa? Te conozco como si estuviera parido, te juro. La mamá de Flor se enteró de lo nuestro. No, está bien. Tardo o temprano se iba a pasar. No, 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 no. Se lo tomó para el recontra, carajo. No, no, no me imaginaba yo que iba a ser tan así. Bueno. Hay que mandarle un mail a esa señora explicándole que estamos en el año 2017 y que no pasa nada. No, no, no. Están enamoradas. No, no, no. Es insólito. Igual no sé si lo va a entender porque está, o sea, cosas horribles, dijo. Bueno, andá y ocupate de Flor. Andá, contenedla, abrazala, está con ella. No, 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 no quiero romperle los webis porque quiero estar sola, viste, por ahí cuando pasan cosas así. No entiendo, pero no, no entiendo. No entiendo desde cuándo vos te vas al mazo o retrocedes. Andá para adelante, hacete cargo, enfrentá. Andá, está, hablá con ella. Eso nos parecimos, ¿no? Sí, vamos para el frente, para Frenchi. Gracias, Grace. Cacho, el sagrado corazón de Jesús, dale. No, está todo bien, no va a pasar nada. Yo también te quiero. Bueno. Flor. Perdón. No, perdón, 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 perdón. No te mames. Perdón. Tranquila. Perdóname por todas las cosas horribles que dijo mi mamá. Ay, perdón, qué vergüenza. Yo, yo no tengo que disculparte de nada y no me importa lo que piense tu mamá ni nadie, solo me importa lo que piensas vos, ¿sí? Escuchame. No tenés que tener vergüenza de ser como sos, ¿sabes? No es fácil. Sí, ya sí. ¿Crees que vayamos a dar una vueltita? Te va a hacer bien. Vos me haces bien. No entiendo. O sea, no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entender lo que nos pasa. Es porque nosotras somos libres y la mayoría de las personas le tienen miedo a libertad. Está listo, pero nosotros no le hacemos mal a nadie, entonces no me entra en la cabeza. Pero ya está, no tenés que entenderlo. Ay, no tenés que entenderlo. ¿Y qué tengo que hacer? Convivir con eso, eso sí. Flor, siempre va a haber alguien que te señale, que te mire mal, que te juzgue. Sí, bueno, pero no es justo. No, ya sé que no es justo. Entonces yo no me quiero acostumbrar a vivir así, ocultándome, no me parece. Tenés que esperar. ¿Qué? Que esa gente entienda que cuando hay amor no importa nada más. Mirá, me encantaría decirte que va a ser fácil, pero no. Siempre, siempre, siempre hay alguien que te mira, que comenta por lo bajo, que te señala. Mira, pero vos no te tenés que preocupar por nada. ¿Sabés? ¿Cómo vamos para no preocuparme? Voy a estar yo, con vos. Para darte las manos. Me gustaría estar así toda la vida. Me gustaría estar así toda la vida. ¿Me cruzas? ¿Te sentís un poquito mejor? Sí, un poco. Linda. Estás así, mirá. No creo que a alguien le sea fácil. A mí no me fue fácil tampoco, ¿eh? Cuando se enteró mi papá. ¿No? No. Cuando se enteró se reenojó. No me habló por un montón de tiempo. Fue horrible. Pero después, ¿qué? ¿Te lo aceptó? Sí, lo aceptó, pero pasó un montón de tiempo. No, es así. Sí, no, pero yo no creo que mi mamá lo acepte, ¿eh? Bueno, a la larga o a la corta lo va a tener que aceptar. Mirá, será lo que será, pero es tu mamá y siempre va a ser tu mamá. Sí, cuando una madre no dice esas barbaridades. Yo creo que en algún momento lo va a tener que aceptar porque si no va a ser peor para ella. ¿Por? Porque se va a perder la oportunidad de ver a su hija más feliz que nunca. ¿Por qué todo es tan complicado para nosotras? No, bueno, es así. No pienses tanto. A nosotras nos toca pasar por esto. A otras personas nos toca pasar por otras cosas. Y es así. Todos vamos aprendiendo. Bueno, puede ser, sí. ¿Sí? Linda. ¿Querés que vayamos a caminar un ratito, a tomar un helado? Ajá. No. ¿No? No, prefiero quedarme acá. Si vos tenés que trabajar, andá, ¿eh? Sí. En realidad tengo que ir porque si no, jabo, me voy a odiar por siempre. No. Dale, yo me quedo un ratito acá. Bueno. ¿Quito de viejo? Sí, piquito de viejo. Ay, buenas, pues nos vemos. Sí, sí. Yo me cambiaré. Chao. Chao, mi amor. Teresa. ¿Qué haces acá? Vengo a hablar con usted. Yo no quiero hablar con vos. No tengo nada que hablar con vos. Es un minuto, por favor. No quiero hablar con vos. ¿Quién te crees que sos vos para darme un discurso de moral a mí? ¿Quién? Alguien que la quiera a Flor tanto, tanto como usted. Necesito disculparme. ¿Cómo? ¿Quién te crees que sos vos para darme un discurso de moral a mí?